10 cosas que no sabía sobre Don Omar Número 10 En el corazón de Puerto Rico nació William Omar Landrón Rivera, mejor conocido como Don Omar, el 10 de febrero de 1978 en Villa Palmeras. Sus raíces en la isla se reflejarían más adelante en su música vibrante y energética. Número 9 Antes de que las luces del escenario iluminaran su carrera, Don Omar desempeñó un papel sorprendente como pastor de una iglesia durante cuatro años. Este capítulo menos conocido de su vida agrega una dimensión espiritual única en su historia. Número 8 Desde sus humildes comienzos, como corista en el dúo Héctor y Tito, Don Omar emergió como figura solista. Fue Héctor, el father, quien produjo su primer álbum, marcando el inicio de una colaboración y competencia musical intrigante. Número 7 En su viaje musical, Don Omar ha tejido siete álbumes, siendo The Last Don un debut aplaudido y dominado a los Latin Grammy en 2005. Su capacidad para fusionar ritmos lo consagró como un líder en el género. Número 6 Detrás de los aplausos, una sombra se cernía sobre Don Omar. En 2006, enfrentó un periodo tras las rejas, por consumo de drogas y porte de armas, un capítulo oscuro que puso a prueba su fama y resiliencia. Número 5 No contento con solo ser la voz, Don Omar fundó El Orfanato, una compañía discográfica que se convirtió en un hogar para nuevos talentos, incluyendo a la sensación Nati Natasha. Su influencia se extendió más allá del escenario. Número 4 Su himno, Danza Kuduro, desató una fiebre mundial en 2010, con más de mil millones de visualizaciones en YouTube. La canción se convirtió en un fenómeno cultural, recordándonos que la música de Don Omar trasciende fronteras. Número 3 No solo restringido a los estudios de grabación, Don Omar incursionó en el cine. Su participación en la saga Rápido y Furioso le otorgó una nueva dimensión como actor y contribuyente a la banda sonora de estas películas. Número 2 Mientras sus éxitos resonaban en todo el mundo, Monitor Latino señala a Colombia como el país donde más se escucha a Don Omar, en las más de 700 estaciones de radio hispanas rastreadas. Una corona que demuestra su reinado. Número 1 En 2017, el misterioso anuncio de su retiro conmocionó a sus seguidores. En la actualidad, mantiene un perfil bajo en redes sociales, pero no ha dejado de sorprender, lanzando la canción agradecido en su cumpleaños 43, revelando que, aunque en silencio, su música aún resuena fuerte. Ahora bien, cuéntanos tú qué opinas sobre este artista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!